Favio dan payaka Manakue and en Osaka Big on your family señor Wilson Y en gran reserva mixtape Charlie Sound Charlie soarriere Siempre preparado para entrar en combate Charlie soarriere Charlie también venga a bailar Charlie soarriere nunca nos renniremos hasta lo que pase Chalice Warrior Ye ye ka peen an de back up in Chalice Ramita Ca Chalice down a humble Life is a step an a stumble Truddin every day over this dub play jungle A sound fighter Like Shaq and we are the heavyweight rider Dubs we ascend far Fast like Usain Chalice juggling One community bin a with sound man moving Sound man a bustin a big tune a playin Chalice song about the party Chalice Warrior Siempre preparado para entrar en combate Chalice Warrior Chalice ha been defender I might be with the hood Chalice Warrior Nunca nos rendiremos pase lo que pase Chalice Warrior Ye ye He not the back of Shesha islam is a hole Quiero ver en pie a todos mis guerreros Lutando contra esta banda de choristeros Mi único objetivo aquí es venceros Saber que un día Chalice down serán los primeros Vamos a darle falla vengo a soltar metralla Hoy con Chalice down venimos en misión Porque no queremos esta situación Chalice Warrior Siempre preparado para entrar en combate Chalice Warrior Chalice ha been defender a fight free with us Chalice Warrior Nunca nos rendiremos pase lo que pase Chalice Warrior Caminamos izquierda a derecha, izquierda a derecha al frente Cabeza bien alta y la mirada hacia adelante Si hablamos de sounds, Chalice es el referente Es el country dominante Y es Dema Chalice Comando Para Dan Rambo No te tienen miedo porque ellos están al bando La guerra está cerca así que escoge bien tu bando Chalice seguirá luchando Dema Warrior Siempre preparados para entrar en combate Chalice Warrior Chalice ha been defender a fight free with us Chalice Warrior Nunca nos rendiremos pase lo que pase Chalice Warrior Un lugar de barco El chalice es droga en combate Y es decir que no me lleves de la versión No te tengo ni un muro Chalice o men No te digas Es que yo soy muy bien Un lugar de las grandes bandas Supongo en la tierra La 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video